1 ¡Frega! 1 D Le di hasta abajo y se le vi el G-thross Lo más cabrón que mis ojos han visto A mi tú eres un challenge, como los de TikTok Tú eres un problema y yo amo los conflictos Y dice... Ella le di hasta abajo y se le vi el... De todas sus amigas. Ella es la que más... Nos pasó por el agua y todo dijimos... Esa gata es problema, problema, ella siempre es el tema Tú eres un problema, problema, cómo me daña el sistema Esa gata es problema, problema, ella siempre es el tema Tú eres un problema, problema, cómo me daña el sistema 24-7 rompiendo la ley, ey Ella tiene la salsa como Ruben Blay, ey Siempre oye y nunca fake, ey Está botando humo como un babe, las goma Síguelo, ya botamos el reloj Las gallas se empiquetó, ya lindas me etiquetó Movimiento sexy, nunca rebotó Búscale en los trending, siempre está en el top Muchos le tiran y no le dan Siempre ha sido así, eso es parte del plan Si hablamos de nivel, nunca le llegarán Ella tiene el trébol y anda con su clan Vengan, ven, ella le dio hasta abajo y se le viene De todas sus amigas, ella es la que más Nos pasó por el agua y todos dijimos Esa gata es problema, problema, ella siempre es el tema Tú eres un problema, problema, cómo me daña el sistema Esa gata es problema, problema, ella siempre es el tema Tú eres un problema, problema, cómo me daña el sistema Le di hasta abajo y se le vio el gistro Lo más cabrón que mis ojos han visto A mí tú eres un challenge como los de TikTok Tú eres un problema y yo amo los conflictos Y dices, uh, ella le dio hasta abajo y se le vio el De todas sus amigas, ella es la que más Nos pasó por el agua y tú dijimos Esa gata es problema, problema Ella siempre es el tema Tú eres un problema, problema ¿Cómo me daña el sistema? Esa gata es problema, problema Ella siempre es el tema Tú eres un problema, problema ¿Cómo me daña el sistema? Aquí nos fuimos hasta abajo Hasta abajo, cap Aquí nos fuimos hasta abajo Hasta abajo, cap Aquí nos fuimos hasta abajo Hasta abajo, cap Aquí nos fuimos hasta abajo ¿Qué, qué? Perreando, perreando, perreando Nadie tumba la pared Perreando, perreando, perreando ¡Fuego de agua! ¡Fuego de agua! Fuego de agua Fuego de agua